En este video vamos a ver cómo solicitar o tramitar la baja temporal, a qué se refiere, de igual manera cómo solicitar una baja parcial, así también a qué es, a lo que se refiere en particular para este periodo 2021-2 que corresponde al mes o a los meses entre julio y diciembre de este año y obviamente este trámite es para los estudiantes de la UNADEM. Para ello nos vamos a trasladar a lo que nos indica el artículo 37. En dicho artículo pueden encontrar los distintos tipos de baja, en este caso tenemos tres tipos de baja que son la baja definitiva, la baja temporal y la baja parcial. Dentro de la baja definitiva es cuando el estudiante decida abandonar sus estudios y lo notifique a la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes. La baja temporal es cuando el estudiante interrumpa sus estudios. Esta baja será efectiva durante el semestre que corresponda y podrá renovarse hasta por dos periodos más y tenemos la tercer tipo de baja que es la baja parcial y es cuando el estudiante suspenda alguna de las asignaturas o módulos del periodo en curso manteniendo la carga mínima. En este video nos vamos a enfocar a la baja temporal y la baja parcial, pues la baja definitiva ya se trató en otro video. En la descripción de este video estaré dejando el link correspondiente para aquellas personas que quieran consultar cómo tramitar una baja definitiva. Pues bien, vamos a empezar con la baja temporal que ya habíamos dicho que es cuando uno decide no cursar el semestre completo y pues se debe de realizar dicho trámite. En este tipo de baja, pues uno lo puede renovar hasta por tres, perdón, dos periodos más. En total serían tres semestres consecutivos que uno puede estar realizando o estar de baja, es decir, año y medio. Pero también se nos indica que uno lo debe de estar tramitando, ¿sí? Es decir, si uno tramita su baja temporal para este semestre, por así decirlo, pues este semestre concluye en diciembre. Por lo tanto, si uno desea continuar estando de baja en enero y en las fechas correspondientes, se debe de realizar nuevamente el trámite, ya que el estudiante automáticamente de estar de baja temporal, es decir, inactivo, automáticamente para el otro semestre que sigue, la UNADEM lo considera que está activo, que está vigente. Es por eso que este trámite se tiene que estar realizando cuantas veces lo requiera, observando que pues solamente son tres consecutivos. Y esto también tiene relación con el artículo 39, que es lo que acabo de explicar, que cuando concluye el periodo de baja temporal, el estudiante podrá inscribirse al periodo académico inmediato siguiente o solicitar la baja temporal hasta por dos periodos más. Y pues aquí aprovecho para responder la duda que se me ha hecho. Si es necesario que uno esté reinscrito para poder solicitar esta baja temporal. Y pues bien, consultando con el personal de la UNADEM a través de la mesa de servicios, mediante ticket correspondiente se nos ha informado que no es necesario que uno esté reinscrito para solicitar la baja temporal. Es decir, dentro del CIGE, en las fechas especificadas, pues se va a habilitar o se debe de habilitar ese trámite, estés o no reinscrito, pues para que uno realice su baja temporal. Bien, ahora pasamos a la baja parcial, que ya habíamos dicho, que es cuando el estudiante suspenda algunas de las asignaturas o módulos del periodo en curso, manteniendo la carga mínima. Y pues bien, esto está relacionado con el artículo 41, ¿sí? Recordemos que la carga mínima se nos indicaba mayormente, para todas las carreras, son tres asignaturas, pero durante el semestre, no es durante el bloque, sino durante el semestre. Y estas tres pueden estar repartidas en los dos bloques, ya sean cargando todas estas tres asignaturas en uno o distribuyéndolas, dos y uno. Esa sería la mínima. Se aconseja que sean seis, lo normal, tres y tres, o dos y cuatro, o cuatro y dos. Y la baja parcial tiene relación con el artículo 41, que se nos indica que las asignaturas o módulos motivos de bajas parciales no se van a contabilizar en el historial académico del estudiante, debiéndose solicitar en las fechas establecidas en el calendario académico. Es decir, si yo ya decidí no llevar algunas asignaturas porque considero que está muy fuerte o está muy pesado esa carga académica para el primer bloque o para el segundo bloque, entonces realizo este trámite que es la baja parcial. Y pues aquí se nos indica que esto no va a afectarnos, es decir, no va a aparecer en el historial académico como reprobado o como baja parcial, simplemente no va a figurar. Y pues se tiene que solicitar en las fechas establecidas, a eso se está refiriendo. Y pues bien, recordemos que para solicitar tanto la baja parcial como la baja temporal, debemos de consultar el calendario académico vigente. En este caso es del 2021-2 y se nos indica que es del 20 al 23 de julio de este año, estos dos tipos de trámites. En este canal ya se realizaron algunos videos en donde se muestran los trámites para cómo solicitar una constancia de estudios, igual cómo obtener la credencial para este semestre, ya que la credencial vence cada semestre, hay que renovarla. También se mostró cómo activar la ficha escolar dentro del SUBES, pues para aquellas personas que deseen aspirar a alguna beca. En la descripción de este video estaré dejando los links correspondientes a este tipo de contenido. Y pues bien, vamos a ver un ejemplo de la baja parcial. A suponer, todos sabemos que el semestre se divide mayormente en bloque 1 y bloque 2. En la mayoría de las carreras, excepto 1 o 2 carreras, que difiere un poquito, mayormente de derecho. El semestre en este caso es 2021-2, que corresponde de julio a diciembre. A todo el semestre se le conoce con el bloque 0. ¿Por qué con el bloque 0? Porque hay asignaturas que tienen marcado como bloque 0, y quiere decir que se lleva todo el semestre. Pero esas asignaturas ya son para los semestres más avanzados, allí es donde van a figurar. Mayormente corresponde a las prácticas profesionales, a los proyectos terminales, que se lleva todo un semestre. Bien, en ese sentido, vamos a hacer un ejemplo de que una persona registró una asignatura, dos asignaturas. Normalmente, lo tradicional, mandó tres para acá y tres para el segundo bloque. Pero a lo mejor se dio cuenta que en este bloque hay materias muy difíciles o observó de que tiene otros compromisos, tal vez laborales, familiares, etc. Entonces, no le va a ser posible llevar esa carga académica o viceversa. Tal vez aquí se observó de que hay algunas asignaturas difíciles o que se requieren más tiempo. Entonces, cualquiera que sea el motivo, uno puede disminuir. En este caso, si está cargando lo normal, que son tres y tres, puede quitar asignaturas. Ya sea que quite, por ejemplo, puede quitar esta asignatura. La puede eliminar mediante la baja parcial. Y también, a lo mejor, puede eliminar esta otra, cualquiera. Entonces, ya le quedan cuatro, ¿sí? Dos para el bloque uno y otras dos para el bloque dos, que nos da un total de cuatro, ¿sí? Por lo tanto, cuatro es mayor a tres. Y tres es la carga mínima que uno debe de mantener, de acuerdo al reglamento escolar. Pudiera ser otra situación, ¿sí? Y, obviamente, este es otro ejemplo. Igual, se registraron tres asignaturas. Pero a lo mejor uno está muy comprometido en estos primeros meses que comienza el semestre. Se registraron tres en el bloque uno y dos en el bloque dos. Entonces, uno decide, pues, no llevarlas, ¿sí? Renunciar a estas asignaturas. Porque no va a poder estudiar en estos primeros meses del bloque. El bloque uno, por lo tanto, pues, solamente le quedan tres asignaturas. Cero del bloque uno más tres del bloque dos nos da un total de tres. Y tres es igual a tres, que es la carga mínima. Por lo tanto, procede. Otro ejemplo más drástico sería de que, sin que uno se diera cuenta, y vamos a verlo de manera drástica, pues, no registró nada, ¿sí? Ninguna asignatura. Y para el bloque dos, por así decirlo, se registraron una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esto casi no suele pasar, pero pudiera darse el caso. Se registraron las seis asignaturas, pero no se dio cuenta el estudiante y todas se cargaron para el bloque número dos. De tal suerte que en el bloque número uno, pues, no va a llevar nada. Es decir, ni siquiera va a tener acceso a su aula virtual en los primeros meses. Pero se da cuenta que está muy cargada y es muy difícil que uno lleve seis asignaturas para el bloque número dos. Por lo tanto, pues, decide, es el momento de nivelar a lo que es tradicional. Puede llevar solamente tres, o para no haberse afectado, puede llevar, no sé, con cuatro, ¿no? Con cuatro yo creo que sí sería. Entonces, tres, pues, ya dijimos que es igual a tres, que es lo mínimo. O cuatro es mayor que tres, igualmente procede. ¿Sí? Como ustedes quieren hacer la combinación, la cosa es que ustedes pueden quitar asignaturas antes de que continúe avanzando el semestre. Y, pues, solamente tienen escasos días, del día 20 al 23. Tienen cuatro días para que uno pueda quitar asignaturas. Es decir, disminuir para no llevarlas en este semestre y dejarlas pendientes para el siguiente semestre. Ahora bien, el caso contrario. Uno no puede, no hay ningún trámite para que uno aumente las asignaturas. Sí, porque a lo mejor pensó que la reinscripción era por bloques y solamente metió tres. Y esas tres las va a cursar durante todo el semestre. Pero ya no hay un trámite, no hay una opción de que, a través de la cual uno pueda aumentar de tres a cuatro o de tres a seis. Las que ya se registraron en este semestre, así quedan. Lo único que se puede hacer es la baja parcial. Es decir, disminuir si se puede. Y, pues, bien, este trámite se lleva en el CIGE. Por el momento, pues, no está habilitado. Pero ustedes entran acá a trámites y servicios. Les va a aparecer el listado de trámites y servicios. Dentro del listado de trámites y servicios, también les debe de aparecer la baja parcial y la baja temporal. Solamente seleccionan qué tipo de baja van a realizar. Y, pues, hacen todo el proceso. Y con esto hemos concluido este video. Te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil, de la cual tú ya formas parte, siga creciendo. Si fue de utilidad, te invito a que le des un like. A que te suscribas a este canal, si es que no lo estás. Activa las notificaciones. Y, si tienes alguna duda o comentario al respecto, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo videotutorial.